En instantes ya va a sonar la alarma de emergencia y se pone en funcionamiento el sistema rápido de servicios contra incendios. Nosotros ya venimos trabajando en real en distintas localidades como en Perico, en San Pedro, ya hemos hecho simulacro con total éxito, es para ver la capacidad de respuesta que tienen los efectivos que trabajan en las estaciones de servicio y más que nada la capacidad de respuesta que tenemos los sistemas de emergencia como el SAME y Bombero. Va a emerger una carga de combustible en un vehículo y se produce una descarga eléctrica donde produce el foco inio y se incendia el vehículo y empieza a actuar en primera instancia el personal de la playa de estación de servicio y la capacidad que tienen para llegar a los bomberos. Somos conscientes y reales de que muchas veces tenemos la dificultad de los peatones, de los vehículos que no dan paso, amén de que vienen los vehículos de emergencia con sirena, con destelladores y todo, y nos dificulta un poco de tener una capacidad exacta del horario de respuesta. Tratamos en lo posible de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, en cuanto a la logística de bomberos, estamos, creo yo, totalmente con todo el material necesario y contamos con una buena dotación de personal y altamente capacitado para este tipo de respuesta. Es un simulacro que se hace dos veces al año, se invita al personal de bomberos, al personal del SAME, ya se va coordinando durante la semana, bueno, para realizar esto. Sí, todo fue acorde a lo que estaba establecido, nadie sabía nada, o sea, más que los chicos que estaban en el turno en la estación trabajando, o sea, no se le avisó a la gente, nada, como para tratar de hacerlo lo más real posible. Ojalá nunca pase, pero bueno, hay que estar preparados siempre.